Gracias por ver el video 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 Dice, ¿lo tenéis vosotros? ¿A que lo habéis perdido? Le abre usted el maletero. Nada, la verdad, el maletero me dice, tenemos 6 sedes tirateados en el maletero, lo hemos sacado, vuelven y dicen, tienen ustedes 400 kilos de cocaína del maletero. De puta madre no me sorprende. Sí, porque el español borracho tiene frases que le sorprende a todos, ¿verdad? Y esa frase es, es lo que hay. Me explico, como en el caso del típico amigo que te hace la vista de un canto. Hay anoche, que si pa' aquí, que si pa' allá, que si jiquí, que si jajá, 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 que si jajá. Y al final, ¿qué pasó? Pues lo que tenía que pasar. Pero que le voy a contar que tú me lo sepas. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Todo, 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 todo. Ya eso. Cada vez que tengo una pregunta, tengo una respuesta clara. Tú mismo. Con esas frases, solucionamos por Dios. Te hacen cualquier pregunta que sugera complicado, tú lo dices tú mismo y... ¿Qué? 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 Me gusta sacar el aplauso. ¿Qué? Por ejemplo, yo qué sé, algo de nuevas prácticas de allá. ¿Crees que me dejo en ti tú mismo? ¿Qué? 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 ¿Tú, preciosa? ¿Alguien se va a reunir esta noche contigo? Sí. Has sido un placer. Adelante. Gracias. believably, al desvio de la Adri 해요. ¿Cuatro horas y media? No la creo que se ha fundado, no la me nunca, en serio. Bueno, a las cinco años vengo al autobús y vengo todo el viaje sentado al lado de unas tías guapas, guapísimas. Los tíos no entendéis, imaginaos qué putada. Todo el viaje sin poder tirarme ni pedos ni luchos. Que me preguntan ahora de qué iba a hacer. Un buen amigo con amigos míos. Un amigo con mi amigo Maldon. Mi amigo Pablo y yo somos tontos, pero somos tontos, tontos, tontos. Pablo y yo hemos tenido conversaciones de... y nos hemos equivocado. A mí me leen que tiene cajete. Cajete es un pedazo de tío, pero es muy conformista. Viene de Cádiz y el otro día le llevaron a un concurso en la tele. Le dijeron, te llamo Juan Cajete y vienes de Cádiz. Tío, no, no se puede ser tan así. Así lo reconoceréis porque siempre lo hago con una cámara en la mano. Vale, damos el punto de ver lo que parece. Y ya. Vale. Os cuento. Me llamo Javi, vengo a la Jerez. Que es Prima Madrid. Es increíble. Está llena de famosos por todas partes. Me salta un pato de pedro, casi me atropella mi pelacón. Me dice, payaso, digo tu padre. Yo creo que le encarné como el rey. Yo al rey se le dije, sí. Me dice, si tienes que ir, si tienes que ir. Si tienes que ir, si tienes que ir en la mano, chuparle de boca. Los ingresos. ¿Se le va a decir, qué es? Me dice, si tienes que ir, si tienes que ir, si tienes que ir. No, si tienes que ir, si tienes que ir. Sería muy bien. ¿Tienes que ir, ¿Tienes que ir? Buenas noches o más leyes. No hay más pocas. ¿Soy? Bueno.